Cómo verificar tu identidad con Apple Pay Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro video tutorial En el video de hoy te mostraré cómo puedes verificar tu identidad con Apple Pay en el iPhone Lo primero que tienes que hacer es Simplemente ir a tu configuración y luego desplázate hacia abajo hasta que veas la opción Wallet Y Apple Pay ahora simplemente toca en ella y luego se le llevará a este espacio en el que tendrá que tocar en la opción de Gas de Apple Pay Después de que se le llevará a este Espacio en el que tendrá que tocar en la opción de verificar la identidad Ahora una vez que haya hecho eso simplemente pulse sobre la opción de continuar Ahora se le pedirá que introduzca su nombre legal por lo que simplemente Introduzca su nombre y luego el apellido una vez que lo hayas hecho Pulsa en la opción siguiente después te pedirá que introduzcas tu zona de residencia Así que simplemente introduce tu dirección y por último tu código postal Una vez que lo hayas hecho pulsa en la opción Siguiente y por último se te pedirá que introduzcas los últimos cuatro dígitos de tu número de la seguridad social Y por último tu fecha de nacimiento una vez que lo hayas hecho simplemente pulsa en la opción continuar de nacimiento Ahora una vez que haya hecho eso toque en la opción siguiente Y entonces usted habrá verificado con éxito su identidad con Apple Pay en el iPhone Así que eso fue todo para este video Espero que este video fue útil para ustedes Si si lo fue asegúrese de que lo hayas hecho